Y está ya con nosotros uno de nuestros colaboradores de la sección patrimonio que esta semana se ha trasladado al jueves. Damos ya la bienvenida a Antonio Moreno. Antonio, muy buenas tardes. Hola Ángela, buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos aquí en estos maravillosos Jardines de Oribe. Que va, gracias a vosotros por traerme aquí. Bueno Antonio, no faltamos, no fallamos a esta cita con el cine rodado parcial o íntegramente en Córdoba y tú tampoco dejas de traernos estas pequeñas joyas. Ahora presentaremos qué joyita de tu colección nos has traído hoy. Vamos a continuar con ese recorrido. Ya estamos finalizando la década de los 70. Lo hacemos con la película de Miguel Picazo, El hombre que supo amar. Vaya, después de una película clasificada S, pasamos a una película de corte totalmente diferente porque se nos viene una especie de película biográfica cuyo protagonista es el librero Juan Ciudad que es ni más ni menos que Juan de Dios. Al final cambió el nombre y es el fundador de la orden de San Juan de Dios. Nos vamos al siglo XVI a Granada. Efectivamente, la película se titula El hombre que supo amar desde el año 1978 y la dirigió Miguel Picazo. El protagonista de esta película es ni más ni menos que Timothy Dalton antes de que hiciera el papel de James Bond, que yo me imagino que fue el que le dio paso a la fama. Esta película fue muy interesante, fue una producción muy interesante, ahonda en la vida y en la personalidad de Juan Ciudad de una manera bastante íntima y claro, es que no deja de ser una película de corte religioso. Entonces, bueno, el tratamiento es bastante respetuoso. La película se rodó en Montilla, en la casa de San Juan de Ávila. Este es, si cabe, una de las localizaciones bastante más singulares y pintorescas para mí porque yo me la encontré, la casa de San Juan de Ávila, yo me la encontré igual que como se la encontró Miguel Picazo pero igual que como la dejó San Juan de Ávila a su muerte. O sea que prácticamente allí en aquella casa no ha cambiado nada. El atrezo que vemos, o sea, los crucifijos, las imágenes, los arcones, los baúl, eso no es atrezo, eso es lo que hay y lo que había en la casa, lo que tenía San Juan de Ávila en su propia casa. De hecho hay unas imágenes que aparecen en su habitación, en su cuarto, como la queramos llamar. Todo lo que hay, ya te digo, no es atrezo, es lo que San Juan de Ávila tenía allí en su propia habitación. El catre, los crucifijos, el armario, en fin, todo eso es lo que realmente tenía San Juan de Ávila. La escena se desarrolla allí porque hay un momento en que Juan Ciudad solicita una entrevista con San Juan de Ávila. Entonces la desarrollan allí en la propia casa. De hecho hay una escena en exteriores que la persona, bueno, el sacerdote que está a cargo de la casa, que nos la mostró, nos enseñó también una parte del jardín que nos dijo, esto también se ha hecho aquí, digamos a sugerencia de él, porque además sonaban unas campanas de fondo y parece ser que a Miguel Picasso le gustaba, ese ambiente, esa recreación y bueno, pues esperaron a que las campanas tocaran otra vez y sitúan allí esa pequeña escena. Interesante esta película. ¿Qué es lo que pasó? Pues si bien era una película bastante interesante, no tuvo el rendimiento en las taquillas que se estaba esperando. Y eso que estamos hablando de un proyecto ambicioso en el cual, pues como decías, el cineasta andaluz, Miguel Picasso, llevaba a la gran pantalla la azarosa vida, de aquel hombre que se propuso ayudar a los demás tal como había predicado Jesucristo. Efectivamente, él llevaba, digamos, tenía en su ideario los evangelios, o sea, lo que predicó Jesucristo. Y es curioso porque la oposición se la encontró precisamente de la estructura eclesial de por aquel entonces, lo cual resulta bastante llamativo. Bueno, el elenco de la película es bastante interesante, tengo casi dos páginas de elenco, tenemos a Timothy Dalton, Antonio Ferrandi, Jonathan Boone, tenemos a Pilar Bardem, Antonio Casa, Alberto de Mendoza, en fin, un elenco importantísimo. Y aparte de Montilla, la película tiene escenas también en Toledo, en Granada, en Cáceres, en Guadalupe, y en Úbede, en la provincia de Jaén. Una vez más, Córdoba forma parte de esos escenarios para el rodaje de una película, además, de altas miras. Continuamos y no nos movemos de años, seguimos ahí, pues, en la década de los 70, a finales ya, casi en los 80, para hablar de Avisa a Curro Jiménez, una película de Romero Marchén, de la cual, pues, nos traes este material, que estamos aquí protegiendo, de verdad, como oro en paño, porque se está levantando el viento, y no queremos, por supuesto, que se estropee. Cuéntanos, háblanos un poquito de esta película. En el año 78, bueno, todo el mundo me imagino que a esta altura conocerá de sobra la serie de televisión Curro Jiménez. En el año 78, a raíz del éxito de la serie, se hizo una película, que no deja de ser un capítulo estirado. Capítulos que igual duraban tres cuartos de hora, la película dura una hora y media, pues, simplemente, estirar un capítulo el doble. Un fenómeno, además, muy frecuente, ¿verdad? En los últimos años, de series muy exitosas, lo hemos visto, por ejemplo, con los Simpsons. Luego, pues, la película lo que nos ofrece, pues, es sencillamente, pues, eso, un capítulo estirado. Un capítulo más. O varios. No deja de ser, también, como los Marchén tenían amplia experiencia en películas de vaqueros, de western, etc., no deja de ser, aunque, bueno, el escenario es de los bandoleros, no deja de ser una película de pistoleros, o sea, no deja de ser un western más. La película resulta muy interesante por muchos aspectos. El propio cartel de la película ya incluye de fondo nuestra imagen más universal de Córdoba, que es el casco histórico con la mezquita catedral al fondo. Eso ya es un detalle, tanto del programa y del cartel de la película, como de la guía cinematográfica. Ya, no sé si te lo dije en el programa anterior o en otro, dejamos de lado los programas de mano, porque ya vamos dando paso a la guía cinematográfica y a los carteles. Ya las películas se publicitaban de otra manera, incluso en radio, en televisión, en la incipiente de televisión. Vamos cambiando ya de época. Incluso en los trailers de cine. Y también de maneras de librería para presentar las películas. Sí. Entonces, bueno, ya vemos la mezquita catedral en el propio cartel de la película. Ajá. Bueno, todas estas imágenes, si quieres, te las traigo en programas posteriores, para que las podamos ver, lógicamente, incluso los vídeos de las películas. Te tomaremos la palabra, Antonio. Eso para empezar. Y luego, esta película tiene un detalle muy importante para mí, porque tiene una escena impagable, ya prácticamente por irrepetible, dentro de la mezquita. Esta es la primera película que yo he encontrado que tiene escenas dentro de la mezquita. Y es una pena, porque tenía varias carteleras con el algarrobo en el Mirra, precisamente. No te he traído. Yo te he traído esa cartelera por lo siguiente. Esa cartelera es que tiene dos fallos. Me resulta bastante interesante. La imagen no solamente está invertida. Sí. Si nos fijamos atentamente, vemos que la imagen está invertida. Y además vemos de fondo una grúa de obra. Lo cual se ve que nadie se percató de ese garrafal fallo. Y aparece en la cartelera de la película. Y seguramente incluso aparecerá en la película. Supongo que ahora con posteriores técnicas digitales, si a alguien se le ocurre hacer una transferencia a DVD, me imagino que tenga el buen gusto de borrar la grúa. Si la puede mostrar a la cámara se puede ver esa cartelera. Sí. Lo que te decía, no deja, bueno, podemos, si quieres, hablar un poco del argumento de la película, pero vamos, no deja de ser una especie de película de misterio, en la que los bandoleros van en busca de un tesoro que se supone que está escondido dentro de la mezquita. Entonces, bueno, se confabulan con los curas que aparecen en la película para intentar buscar e incluso encontrar este tesoro. No cuento más. Lo dejamos ahí. Otro día te cuento el final. Bien, pues, bueno, esta película cuenta con los actores, los propios actores de la serie, Sancho Gracia, José Sancho, Álvaro de Luna y Eduardo García, haciendo, bueno, de Curro Jiménez, El Estudiante, El Algarrobo y El Gitano. Contaban también con ese reclamo, ¿no? La gente quería ver en la gran pantalla lo que había visto tantos días en la pequeña, ¿no? Claro, en televisión. Y además contaba con una actriz de excepción, que era Agatha Lee, que hacía de, bueno, un papel bastante peculiar de botánica francesa, una cosa realmente extraña. Curiosa, ¿no? Sí. Cuando menos. La película, bueno, los lugares de rodaje los tengo aquí, en la Torre de la Calahorra, en la Plaza de Capuchino, en la Mezquita Catedral, en el Patio de los Naranjos. Hay una escena también impagable, en que vemos Curro Jiménez y su banda a caballo en el Patio de los Naranjos. O sea, una cosa espectacular, sencillamente espectacular para mí. En la Calleja de la Higuera también tenemos escenas en la Plaza de las Flores y en la finca Cueva Alta, que ya la vimos hablando de la Casa de las Palomas, allí en las Cuevas de Artaza. Bueno, pues con esta película pasamos, ¿no? Al siguiente título, creo que cambiamos ya de década. Claro, ya damos un salto. Damos un salto y, bueno, creo que además nos vamos con un cineasta de la altura, de Stephen Frears, que nos lleva hasta el Londres del 73. No, esa es una película posterior, ahora pasamos a paso doble. Bueno, en el índice que tenemos nosotros vamos directos. Nos has hecho un... Hacemos un paréntesis sin ningún tipo de problema, Antonio. Sí, bueno, no hay ningún problema porque es posible que bailen las películas... Claro, por cuestión a lo mejor de fechas, de producción. De producción y de estreno. Muy bien. Me interesaba hablar de esta película de paso doble porque se rodó muy cerquita de nosotros, en la Plaza de San Andrés y aquí detrás en la Calle Villalones. De hecho, no le he comentado, pero el propio Palacio de Oribe también salió en un episodio de Curro Jiménez. O sea, que estamos rodeados de lugares cinematográficos, vayamos por donde vayamos, dentro del casco histórico de la ciudad. De luego, es una suerte vivir en esta ciudad. Sí, vayamos por donde vayamos, nos encontramos algún lugar cinematográfico. Bueno, pues nos vamos con paso doble de José Luis García Sánchez. Efectivamente. Esta película, bueno, solamente tengo que decir una cosa y es que el guión es de Rafael Ascona. Y ya con eso lo he dicho todo. Es una película satírica, no deja títere con cabeza, porque le da un repaso prácticamente a todos los estratos de la sociedad en el año 88. Bueno, el argumento es delirante, de arriba abajo, ¿no? Porque resulta que hay una familia de gitanos, la echan de sus chabolas, que precisamente la ubican allí detrás de la calahorra, en el campo de la verdad. Y la matriarca del clan, no se le ocurre otra cosa que asaltar un palacio en el que se supone que vivía un antiguo duque, un antiguo conde que era amante de ella. Entonces, se convierten en unos ocupas en el año 88 de un palacio. Y precisamente para recrear el palacio utilizan el Palacio de Viana. O sea, aquí también muy cerquita de nosotros. El Palacio de Viana, los patios del Palacio de Viana, sirvieron de improvisado escenario para el rodaje de esta película. Bien, esta es una buena película. Está en la cinematografía, está bien considerada precisamente por el guión de Rafael Ascona. Todos los libros que encontré de Rafael Ascona la ponen hablando en primer lugar, o de los primeros lugares. Porque, bueno, todos conocemos a Rafael Ascona. Sus guiones, sus argumentos son satíricos, son interesantes porque le dan un repaso a la sociedad. Vimos hace poco El Verdugo por televisión. La verdad es que no puede entender cómo se puede hacer una película cuyo protagonista es un señor que era el verdugo que por aquel entonces tenía el Ministerio de Justicia y que se encargaba de matar a la gente dándole garrote vil. O sea, una cosa asombrosa. No solamente que se hiciera una película con este personaje, sino que además la censura lo dejara pasar. La verdad es que tiene unos puntos y unos toques. Bueno, no deja de ser humor negro. Toda esta película también es humor negro, ¿no? Sí, además estamos en la tradición del esperpento, ¿no? Con paso doble. Efectivamente, una película esperpéntica porque, bueno, aparece aquí un... Al final en la trama resulta que el propietario, el actual propietario del palacio se dedicaba a falsificar las obras de arte, a revenderlas bajo cuerda, porque, claro, es una persona que está en la ruina y tiene que mantener su tren de vida. Entonces no se le ocurre otra cosa que ir vendiendo los objetos de arte, las piezas de arte del palacio. O sea, eso, la verdad es que el argumento, todo el argumento y todo el guión es muy ingenioso. Ya te digo, no deja títere con cabeza. Vemos a los gitanos haciendo de la suya dentro de un palacio. O sea, una situación realmente surrealista. Es que todo es surrealista. Todo lo que rodea a esta película es surrealista. El elenco también es interesante. Bueno, tenemos a Fernando Rey, Juan Diego, Antonio Resine, Mari Carmen Ramírez, Kitty Manber, Miguel Rellán, Antonio Gamero y Luis Higé. En fin, un elenco interesante. Y, digamos, el personaje que mejor encarna, el actor que mejor encarna a su personaje es Juan Diego, que hace Juan Luis, ¿no? Un hijo que el pobre padece de eyaculación precoz. O sea, fíjate, el pobre... Conal le iba dando a cada personaje, le iba suministrando un problema. Entonces, a este pobre hombre le pone que padecía de eyaculación precoz. Entonces, él, por lo visto, es el que mejor encarna a su personaje. Es el único andaluz que participa en esta película. Entonces, le da ese toque, esa chispa o ese gracejo, como le queramos llamar, de toque andaluz. Bueno, pues vamos ya para finalizar con la película de Fierce. ¿Tenemos algún que otro título antes que reseñar? Sí, podemos seguir con la película de Fierce. De Fierce. De Hit, bueno, nada menos que Tim Roth en su film de debut, ¿no? Un actor tan conocido actualmente que comenzaba, ¿no? Con esta película de la primera parte de la década de los 80. Efectivamente, la película, tengo que decir el título original en inglés, de Hit, pero se traduce como La Venganza. Sí. Es del año 1984 y es del director Stephen Frears. Fíjate qué curioso, ¿quién no iba a decir a nosotros que Stephen Frears tendría una película rodada en Córdoba? Esto será seguro una sorpresa para muchos de nuestros espectadores y sin duda para muchos cordobeses. Vaya, de la misma manera que el otro día descubrimos que teníamos una película clasificada S, ahora tenemos una película del realizador Stephen Frears, del año 1984. Esta película es una especie también de rock movie. Empieza el rodaje en Reino Unido, pero luego se traslada a Almodóvar del Río. O sea, empieza con una imagen del sol poniéndose detrás del castillo de Almodóvar. O sea, eso ya es chocante, ¿no? Impactante, desde luego. Impactante, ¿no? Tiene una película, empieza con un tribunal porque se está juzgando a una banda de delincuentes. Bueno, el argumento es que uno de ellos delata a la banda y se escapa, se refugia en España. Bastante interesante para nosotros porque se refugia en Almodóvar. Entonces, el objetivo es que, bueno, la venganza viene por el hecho de que el jefe de la banda que está en prisión contrata unos matones para que vengan a secuestrarlo, devolverlo al Reino Unido y allí, pues, ejecutar su venganza, que me imagino que será ejecutarle al mismo. ¿Vale? Entonces, la película aquí en España empieza en Almodóvar, transcurre también por Madrid y termina, pues, recuerdo si era en Asturias o en Cantabria. En fin, una cosa bastante interesante. Allí termina, además, creo que era en la frontera ya con Francia, casi. ¿Vale? Bueno, si quieres te cuento un poquito el argumento, un poquito de... un comentario de esta película. La película es una rock movie bajo el sol de una España nada turística y fuera de la posta a la luz en compañía de un chivato, un asesino, su aprendiz y la inevitable chica, en este caso una chica estupenda, necesaria para la tensión dramática. Bueno, pues sí, al final encuentran a esta muchacha porque es la novia de uno de los protagonistas. Para lo que acabo de decir, dale discusión, con la pistola siempre encañonándote, diciendo, bueno, que te mato, que no te mato, siempre con ese juego. Bueno, pues al final hay cierta tensión dramática. Y ya te digo, bueno, la película se desarrolla en el año C33 en Londres. El ex-gángster Willy Parker traiciona a sus compañeros de fechoría y lo delata a la policía. Diez años después vive retirado en algún soleado lugar del sur de España, con otra identidad, rodeado libre y bajo la atenta mirada de su guardaespalda. En fin, es una... Es curioso, ¿no?, porque sitúa la acción en el Modóvar, además en escenas que ya... en lugares que ya vimos en la película de Juanito Valderrama, en El Rey de la Carretera. En la misma plaza del ayuntamiento vuelve a tener escenas allí. Incluso vemos un paisaje que ya no existe, porque vemos escenas del anterior pantano. Pantano, el... si no me equivoco, el viejo pantano de La Breña. Pantano que ahora está totalmente inundado, toda esa parte está inundada por el nuevo pantano de La Breña 2. Entonces, bueno, pues si alguien siente nostalgia, podemos ver el antiguo o el anterior pantano que había por allí. En fin, son escenas muy interesantes. Yo creo que lo que Friars trataba de reflejar aquí es el sol, porque si bien las escenas en Reino Unido son oscuras, son grises, las escenas aquí en el sur son... bueno, pues me imagino que es lo que vienen buscando los turistas. Claro, ese contraste, ¿no? Claro, el contraste tan fuerte de la lluvia y la niebla, pues con el sol andaluz en este caso. Pues interesantísimo, ¿verdad? Como una vez más el cine nos permite rescatar instantáneas postales de una... ...cones ya no tenemos o no encontramos tal cual como el paso del tiempo pues se encuentra, ¿no? Con estos documentos y con estos testimonios. Antonio, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en los jardines de Oribe y esperamos verte muy muy pronto. Ah, pues cuando vosotros queráis estoy aquí de nuevo. Muchísimas gracias. A ti. Nosotros nos vamos a despedir ya en este jueves, pero lo hacemos con esas imágenes del concurso nacional de Doma Vaquera. Quiero recordaros que mañana estaremos aquí para cerrar la semana a vuestro lado, que durante estos días os iremos ofreciendo algunos de los mejores momentos del 34º Festival Internacional de la Guitarra. Hasta entonces, que paséis un feliz día y nos vemos mañana. ¡Gracias!